¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Red Dead Redemption 2 Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, justamente este episodio lo estoy haciendo seguido al último, o sea, seguido al anterior Así que no sé realmente qué tenemos que hacer No tenemos ni misiones aquí marcadas Ni nada No sé, me imagino que igual tendremos que esperar O incluso igual mejor dormir un poco hasta que amanezca Vamos a hacer eso, a ver Dormir ropa, no, dormir Así que noche, bueno, así que hasta ahora Aquí de vuelta, aún nos acabamos de despertar Y justamente aquí en el mini mapa Aparece que se nos acaba de añadir una misión A The Dutch va Van Der Linde Dutch, necesito hablar contigo Que vayamos a hablar con él ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo sé, no lo sé. Empecemos dancinando. Parece que me ha convertido en un perro, chico. Tú has convertido en mi hijo. Te preocupas porque yo preocupo. Nosotros somos iguales. Hey, Charles, vamos. Te necesito para algo. Ahora, ¿dónde he escuchado eso antes? Bueno, me voy a equipar un pericolú también con... Esto no quiero yo. Ahora. No. Objetos, aquí. Con... Caballo, no. Objetos. Ni idea. Vale, llevo un poco de moto que estoy en el campamento. Y veis que igual para equiparnos con... Una... Con una carabina. A ver. Vale, vamos a... A ver, ¿dónde tenemos que ir? A activar esto. Vale, voy a... Marcar esto. Vale, lo rollo. Aquí. Vale, vamos a... Ir según nos marque esto. En el... En el minimapa o copio. Eso, como... Queráis llamarlo. Se puede decir de todas formas. No. 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 Creo que hay algún morador en el arroyo de gordo Eximena del cadáver Vale Vamos a quitar ya el marcador Bueno, si Y que cree que hagamos ahora? Con todo el arma No se, no se que cree el juego que hagamos, la verdad No podemos, no es la opción de examinarle ni nada A ver ahora Hay que poner con la carabina Pues de acaso Si tenemos que De repente atacar de De lejos Coger ¿Por qué podemos coger algo? La verdad es que No estaría nada más Si pudiésemos coger algo, la verdad Y ya que no hay nadie Solamente hayan sufrido algún ataque o algo, eh Seguimos al caja ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? No, no, no. No, 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 no. No hablo de su idioma. ¿Estás muy difícil y muy difícil? Vamos, Luther. Bueno, bien. Ahora vamos a buscar a su padre. Vamos a ver si podemos pegar un trail. Vamos a buscar a Charles. Que no se ponga a Charles, ¿no? Vamos, no veo nada. Por aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos, Arthur. No es como estás. Bueno... Quizás no sabes lo que piensas lo que piensas lo que haces. Espera un segundo. Quiero mirar más cerca. Bien. Como que nos... Bueno, que... Bueno, que nos... En cierta manera... Lo que nos vueltaba ya. Que... Que tuvimos que hacer esto. ¿Qué pasó con esos Pinkertons en cualquier lugar? Cuando estabas pesando con Jack, dijiste que estaban con nosotros. Me ofrecería de miedo si me volviera aquí. Ellos escolherían el maldito hombre ahí. Deberíamos ir ahí, si me preguntarías. Espera, me aseguraría de que esto es correcto. No, 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 no. No, no, no. Ya siento si no hablo mucho. La verdad es que estoy atento de la conversación a ver qué dicen. Que no me quiero perder nada de la historia. Lo que ya siento mucho si ahora mismo no hablo mucho. Es por eso mismo, porque me quiero enterrar de la historia. Pero este es el comparto que busque el culo no, vale. Vale, pues ha hecho un vistazo, se dijo, ¿no? Pero justamente a la vez que nos hemos enrojado de... ...de el caballero. Pero ¿sabes algo? Este es un mejor campo de campo que de allá abajo. Mucho más fácil de defender. Quizás. Que parece como nuestro fero, Charles. rápido, corta a él libre y vamos a salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pues el merocho viene... ...de equiparnos... ...con la... ...carabina. No creo que nos vienen más. Vale, vamos a enterrar, venga, rápido. pero no menos antes que nada antes que nada quiero sacar todos estos cuerpos y ya que vamos a a saquear a ubicir a saquearle a liberarle pero antes que nada quiero mirar bien todo esto persona desconocida sombrero es que teniamos puesto el apetito del piso entero al final se nos cayó en un momento que ni me di cuenta que ahora que me doy cuenta que justamente nos faltaba el sombrero para saber en que momento se nos perdieron el cabello el sombrero en el episodio anterior no porque al principio de este episodio ya no tenemos el sombrero no no a ver que me imagino que ha tenido que ser en no en el episodio anterior en el combate que tuvimos no a ver si vamos ya a a liberar al hombre no 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 liberar liberar no 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 que lo lo no Yo soy alemán, no soy familiar. Mira, estoy desculpado amigo, no puedo hablar inglés. ¿Me traen a mi familia? Muchas gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Lo siento amigo, no puedo hablar inglés. Bueno, ya llevo un tiempo bastante bajo, sin decirlo, los vídeos. Que no se os olvide suscribiros y activar la campanita y cuantos os suscribáis. Para que no os perdáis ningún vídeo. Hay que subir un vídeo al canal. Y también os dejaré en la descripción mi Twitter. Para que os entereis mejor de cuando os suba un vídeo al canal. Yo pensé que eres tú. Beinah wärst tú gewesen, Meine Lieblinge, Meiner Herz, Allerliebst. Oh, wie wunderbar. Sie sind ein großer Mann. Ein großer Mann. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Bueno, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here. Ja, ja, es klar. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Vielen Dank. This place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw. Mr. Pearson. Put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are. But we are going to make the best of it. Capitolo 3. Glemmons Point. No se cuantos episodios tendrá el juego? La verdad. De Capitolo 3 Glemmons Point. Unos días después. ¿Cómo estás, viejo amigo? ¿Cómo estás, viejo amigo? ¿Qué es lo que acaban de decir? ¿Cómo estás, viejo amigo? 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 me voy a mostrar como se ha hecho espero que no nos lleve mucho tiempo a hacer esta emisión, la verdad es que llevamos ya 23 minutos antes de todos los de ahí, fue nosotros, la gente curiosa y nuestro hermano se siente bien aquí, te hiciste bien en ese lugar, arthur más caro de mí, es como que puedo respirar de nuevo, como así que esto es así incluso si te pido algo bien, josea estuve en este país con Bessie ah, feels like a lifetime ago it was a lifetime ago but what a life we have lived how well we have fought especially both of you I hope so but now, when things are desperate we have to stick with the plan make enough money then find somewhere where nobody will find us where we don't have to hide like where? I got some ideas hatching but I need you with me not against me both of you of course we do need money so keep a low profile especially in the local town after Valentine I want everyone on best behavior here wait, are we going to get a new area? no, no, no 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 you have here? we like it well enough Hoagie McIntosh at your service Lee great this is my deputy archibald mcgregor it was good to meet you you a scott? partly the best part of course now tell me sir what did the silly fancy No, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we, can we just, I wouldn't do that to fight with you. No, shit. The Anderson boys. I can't have more scandal. Allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted men. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on. We're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster. Come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan. Please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Looks like some red's gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Can I not say that? You said credit. No. What? I don't know. No. No, Japanese. Woo, 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 woo. Oh, that must have hurt. Leave them stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now is our chance. See if you can get alongside the train. Get alongside that flag character. Coño, you see what we're trying to do, no? It's going bottom, the lowdown bastard. ¿Crees que podrías saltar por ahí? ¡Yo! ¿Por qué yo? ¡Vamos! Joder, en serio, ahora tenemos que ir... ...dentro de tirar por ellos Es el resto de los Anderson Pues es que eso no existe bastante, ¿eh? ¡Coño, es que si no es lo que estamos haciendo! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Venga, cállate! ¡Ey! ¡No lo ha hecho! ¡Coño! ¡Quítate, joder! ¡Maltos muebles! ¡Coño, en serio! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No te preocupes! ¡Va! ¡No puedo hacerlo! ¡Venga con un cuchillo, oye! ¿Estás seguro? ¿Cómo se esquiva por el cuadrado, creo, no? Manteniendo ¡Joder! ¿Para ver si no sirve... ...el medito cuchillo? No tomo la cámara, vale, ahora ¿Y cómo nos salimos ahora? Coge a Anderson, vale Vale, coge Randers Anderson, tú O sea, o sea, o sea Si no muere casi igual que la pedido, oye Marte Marte There you go, you are a natural Alright, let's take him in Follow me What about the others? Oh, we'll round them up Andrew's back there is the Brainstee operation And that's really saying something You're the boss That was mighty impressive, sir I have to admit I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point Well, I wouldn't exactly say that Are you familiar with the area here? No, not really On your right here, these tobacco fields This is part of Caliga Hall, biggest state, belonging to the Gray family Looks bone dry Yes, we are in dire need of some rain round here Let me tell you The Grays have lived in Caliga Hall for generations Fine people My family's been working for them for years Sheriff Gray's the one I know best, of course But they don't have the businesses in town Which town? Road, sir You don't know it? Where we're headed right now Ain't what it was before the war, but it has its charms I'm sure you already know of the Braith waits Like I said Just got down here Another big family in these parts They have an estate west of here Awful people Truly awful They've been fighting with the Grays for as long as I can remember Sounds like quite the place you've got here Easy Here we are Welcome to Rhodes Up there on your left is the Rhodes Parlor House Very reputable saloon owned by the Gray family We also have the General's Thor Gunsmith Post Office Train Station, of course Oh good They're back And that's her friend, right? Yep Okay We're gonna stop just ahead on the right Outside the Sheriff's Office Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell Just bring him here Hey fellas Mr. Gray We got him Very good I told you Arthur would deliver Man has a passion for justice That's wonderful So, uh, about my friend here It's old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity How terrible Come along now I will keep this fellow on the straight and narrow Come back and see you sometime soon Excuse me, gentlemen Now, Moe, these better be ugly rooms Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Graceway? I can't thank you enough Where have you been? Around And where are you staying? I'm renting A caravan On the edge of town Behind the church It's horrible But no one comes looking The whole town is trapped in this interminable feud between the two families His lot, Gray's, and Wraithwaite's Interest Two old plantation houses Falling out Rebel gold Marrying cousins Not marrying Or if you're that supposed to You start poking around See what you can find out about that I have missed you, boys I've heard about bounty There's been a price on my head for 13 years It'll take them months to find us down here And it seems like We can have a little sport Now, they're good bounties What do you hear this? Some fellas I met at a camp Near the state line Said there was talk of it In bars in the north and west For 500 miles There was talk of super agents Some super agents I'd love to meet one It's just talk I'm sure it is But I couldn't not tell you Stay out of trouble Thank you Gentlemen Okay So these two plantation families Arthur, you start sniffing around the graze place See what the story is there Yeah I passed by it earlier with our friend Archibald Good Hosea You see what you can find out about these breakwaves All right Thank you, Arthur Quite a fish and chill There's still time I'm up for it How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? No, recharzar el ir a pescar, venga Eh I'll need to relax someplace Fair enough It looks like it's you and me I think it would have been a little episode Well, here we have been a little episode for today Subscribe La barba no crecerá más A no ser que uses tónico para el pelo Cada uso hará que crezca un poco más Vale Es que aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros, dadle a like y compartid Hasta la próxima